Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a inaugurar por fin la época de spoilers y data mining del parche 9.2 de Shadowlands. El último gran parche de la expansión que nos va a dar la resolución a tantas tramas que tenemos pendientes. ¿Qué va a pasar con Sylvanas? Salvaremos finalmente a Anduin y el carcelero se saldrá con la suya. ¿Y qué conexión hay realmente con todo esto que está pasando con nuestro planeta? Atheroth. El parche 9.2 todavía no es jugable pero sí que ayer se subió una build desencriptada en el que digamos que está casi todo básicamente spoileado. Hay un montón de modelos, un montón de líneas de texto, de diálogos, una cantidad de cosas que esta mañana hemos estado pues analizándolo y de todo este análisis surge este vídeo en el que nos vamos a centrar más bien en la parte de la historia, la parte de la zona, de Ceres Mortis, de la Raid, pero sobre todo la historia. Lo que nos dice el data mining, lo que hemos podido ver, nos podría dar la respuesta de cómo va a acabar todas estas tramas que estamos todos pues esperando ver cómo se resuelve. Así que no esperéis un vídeo súper elaborado como los típicos de lore que solemos hacer, sino que es un vídeo más estilo streaming, vamos a ver varios modelos, vamos a ver varias cosas que hemos visto, vamos a hablar un poco de las tramas principales y cómo parece que van a acabar. Y sorpresa, parece que también podemos ver sin verlo al propio Arthas aquí en Shadowlands. Así que básicamente tened en cuenta que este vídeo está llenísimo de spoilers, así que si no queréis espolearos, ya sabéis, idos a otra parte. En fin, sin más dilación, vamos a empezar a desembarañar el último parche de Shadowlands. Y bueno, estas son imágenes en exclusiva de cómo se verá la zona de Ceres Mortis y luego veremos también la Raid del Sepulcro de los Primeros, que es preciosa. El tamaño de la zona pues tampoco es demasiado grande, no sé si decir que es más o menos del tamaño de Nazhatar, me gustaría decir. Me ha sorprendido que no es tan grande, me esperaba más grande, porque en el mapa, si vemos el mapa parece que sea bastante extenso, pero bueno, un poco volando por aquí, por allá, no lo veo tan grande. Veo mucho más grande, mucho más extensa, por ejemplo, el mapa de Lavanda. Lavanda es absolutamente preciosa. Y bueno, ¿qué sensaciones me da? Pues bueno, básicamente vemos mucha naturaleza, algo que hemos hablado ya anteriormente, porque bueno, es curioso, ¿no? Estamos supuestamente en el reino donde desde aquí se creó las tierras sombrías, el más allá de la muerte. Y curiosamente, en vez de estar en un lugar oscuro y tenebroso, estamos en un lugar lleno de luz y de vida. Y esto seguro que tiene mucho que ver con la trama de la historia, cómo va a ir desarrollándose. Yo creo que las fuerzas cosmológicas están más conectadas de lo que parece. De hecho, hay zonas por aquí, como vemos, que a mí me recuerdan mucho las arenas del tiempo, ¿no? El tiempo puede ser incluso ese elemento secreto que mantenga la realidad unida, ¿no? O sea, esa séptima posible fuerza cosmológica. En fin, una zona interesante, muy bonita, como siempre. Realmente creo que el vídeo de presentación que vimos la semana pasada por parte de Blizzard no hace justicia ni al entorno, ni tampoco los poderes como he visto algunos NPCs, incluso los tier sets de la raid, se ven mucho más bonitos en vivo, ¿no? Aquí directamente dentro del juego, o por lo menos lo que ha podido determinar también webs como Go Gea. En fin, es el entorno. La raid es absolutamente increíble. La raid es preciosa, la verdad me ha encantado. Aquí es donde sucede esa pequeña escena que vimos en la presentación, en la que aparece Trall, Jaime a nosotros, con un personaje que parecía que era Silvanas. Y bueno, no que parecía, era Silvanas la del vídeo. Aquí tenemos el modelo de Silvanas y la vemos pues diferente, desmejorada, ¿no? La vemos sin su armadura, la vemos despojada absolutamente de sus armas y la vemos pues con el aspecto que tendría cualquier prisionero. Digamos que la construcción de la historia es algo que ya esperábamos, ¿no? Silvanas ha trabajado durante equis tiempo con el carcelero y ella es la que mejor conoce los planes de Zobal y que pretende. Por lo tanto, es más útil para nosotros tenerla a nuestro lado, aunque sea a regañadientes, que matarla o juzgarla o lo que sea. De todos modos, también estamos todos esperando qué va a pasar con ella, cuál va a ser su resolución. Va a haber una redención, vamos a castigarla, se va a sacrificar al final. Son las tres opciones que tenemos con este personaje. Pero bueno, el modelo, ¿qué nos dice? El modelo, aparte de verla pues un poco así, es un desastre, la pobre mujer, también vemos que aparece una herida en el pecho, que digamos que no hay que buscarlo mucho más. Esta es la herida, supuestamente, de qué ha quedado después de ser atravesada por la agonía de escarcha o por arzas. Vamos, básicamente esto es el equivalente a la herida que tiene Uther en el pecho también. Y vemos que es una herida, digamos, como todavía supurando el poder de las fauces. Y esto es importante porque ya comentábamos en el vídeo anterior del 9.2, en el que nos comentaban en Blizzard, que Uther, que ha pasado por un proceso después de haberse reunido con su fragmento de alma, que es el mismo proceso que tiene que pasar Sylvanas. Y parece que Uther va a tener un papel importante en el 9.2, va a ser la persona que va a estar más cerca de Sylvanas para ayudarla en este proceso, porque sabemos que Sylvanas ahora se ha reunido con el otro fragmento de su alma. No sabemos cómo será. Imaginamos, creemos, creo, que Sylvanas va a seguir siendo la misma señora así un poco con un genio diferente y con mucha hipocresía, pero creo que verá sus actos de otra forma. Puede que este personaje se vea abrumada por sentimientos de culpa, tal como le pasó un poquito a Uther, porque Uther cuando se reunió con su fragmento de alma se dio cuenta de las cosas que había hecho últimamente. Y veía con otra perspectiva, de otra forma de ver las cosas, su pasado, incluso a la figura de arzas. Así que básicamente va a ser muy interesante la interacción entre estos dos personajes y el futuro de Sylvanas. Pero, importantísimo también, Sylvanas, el lugar donde se encuentra, se encuentra justamente en ese combate contra Anduin. Y este combate va a ser el combate más importante, no solamente de Shadowlands, sino creo que uno de los más importantes de la historia de World of Warcraft. Porque creo que en este combate es donde vamos a ver uno de los puntos, uno de los dos puntos en el que sucederá lo que decía Danuser, que se va a cerrar un libro dentro de la saga Warcraft. Porque en este combate nos enfrentamos a Anduin. En este combate se encuentran personajes como Uther, Hyna y las propias Sylvanas. ¿Qué va a pasar en este combate? Si arzas va a aparecer en Shadowlands, creo, y estoy casi convencido, ya veréis por qué, que va a aparecer en este combate. Aquí va a estar la referencia, la aparición del rey caído, del príncipe maldito, aquí mismo en este combate. Primeramente, los paralelismos. Vemos como Anduin ha sido comparado con Arthas durante mucho tiempo. Lo hemos visto incluso en Pandavia como le comparaban, ¿no? Que su parecido físico con Arthas. Vemos incluso en expansiones como BFA, donde los paralelismos entre Arthas y Anduin se multiplican. Lo hace, lo hace Blizzard para que lo veamos claramente. Vemos aquí la entrada en Lordaero, muy similar a la de Arthas. Incluso como sube aquí directamente el torreón en esta cinemática, en una de las cinemáticas finales de BFA, antes de la lucha final contra Sylvanas. Vemos aquí como llega un momento que parece que sean la misma persona. Hemos visto como Uther también en Shadowlands se gira al paso de Anduin porque le recuerda directamente a ese Arthas joven. Y hemos visto también como estos paralelismos han desembocado que Anduin se encuentra en situación parecida o al menos está afectado por la misma magia que fue afectado Arthas. De otra forma, porque esta vez no es Anduin el que se ha convencido sí mismo, y ha, digamos, tomado el poder por iniciativa propia. Se ha resistido pero no ha podido, supuestamente por lo que sabemos ahora. Pero los paralelismos con Arthas y Anduin lo han hecho durante mucho tiempo. Y creo que aquí va a ser, digamos, el desenlace de todo eso. Primeramente vemos aquí a tres de los personajes principales que tienen un pasado fuertísimo con Arthas. Tenemos a Uther, su antiguo maestro, su mentor. Ya sabéis cómo acabó la historia. Tenemos a Hyna, su amante, su amor de siempre. Tenemos a Sylvanas, el otro gran personaje que tiene un pasado con Arthas bastante potente. Creo que en este combate va a ser donde Arthas va a hacer aparición. Seguro. ¿Por qué lo digo? Primeramente, por esta reunión tan extraña de los personajes, justos, que necesitas para dar un final a la historia de Arthas. Para que haya una interacción. Segundo, porque es el último combate de la primera fase de esta banda. Y Blizzard ha insistido mucho que quieren separarlo con la última fase de los tres últimos jefes por temas de lore. Y seguro que va a haber alguna revelación importante. Además, ya sabemos que hay una cinemática después del combate. Cinemática que seguramente nos dejará a todos boquiabiertos. Obviamente no está desencriptada. Está totalmente encriptada. Sabemos que hay una cinemática después. Pero sabemos qué será. Y la importancia del combate. Porque el combate ya sabemos cómo va a funcionar más o menos. No tenemos toda la información, obviamente. Pero sabemos algunos hechizos. Sabemos incluso las fases que va a tener. Hay una fase. La fase de intermission, que se llama. Y tenemos estos dos hechizos que Anduin utiliza durante esa interfase. Segador de almas e invierno sin remodimiento. Que son dos hechizos que si usáis DKs lo conocéis. Y podemos decir, bueno, pues Anduin tínicamente es un DK. Entonces por eso los utiliza. Pero leer la descripción. El rey caído golpea el alma del objetivo. Y concede al rey caído un cien por ciento de velocidad de ataque durante ocho segundos. Infligiendo X daño. Y el otro hechizo. La presencia del rey caído invoca una tormenta rabiosa, como quiera llamarlo, que inflige X daño. Es decir, creo que esto nos indica que Arthas va a aparecer aquí. El rey caído. ¿Quién es el rey caído en World of Warcraft? Si no es el rey exánime. Seguramente aquí es donde digamos, esas conexiones que hemos visto entre Anduin y Arthas, aquí es donde vamos a ver esa resolución. Entonces esto nos indica una cosa. Que finalmente yo creo, es una opinión personal. Creo que al final era pues la teoría que todos teníamos era la buena. Parece que en ese fragmento de alma, aquí justamente cuando el carcelero está forjando el arma de Anduin, lo que está depositando realmente es el propio fragmento de alma de Arthas. Y aquí es donde creo que Arthas va a hacer su aparición. ¿Cuál es mi teoría? Creo que finalmente derrotaremos a Anduin, lo liberaremos del yugo del carcelero y automáticamente, obviamente, ese alma que está en el arma de Anduin se liberará. Y veremos a Arthas y habrá algún tipo de interacción. Y está bien, ¿vale? Por un lado, sí, la teoría que teníamos hace un año es la correcta. Pero por otro lado, creo que es un buen trato con Arthas. Es decir, está bien que haya una referencia a Arthas, pero siempre hemos dicho que nos da miedo que la referencia sea demasiado... Que se involucre demasiado el personaje en la historia y lo estropeen, ¿vale? Algo que Blizzard hace mucho con muchos personajes y no queríamos que pasase con Arthas, que es el personaje perfecto dentro de esta franquicia. Entonces, creo que es lo que va a pasar en este encuentro. Aquí es donde vamos a ver a Arthas, vamos a interactuar con él y vamos a ver cómo, pues, no sé qué pasa con él. O se vuelve a las telas sombrías o a ver qué pasa con esto. Pero creo que todo parece indicar justamente esto. Que durante el combate veremos a Arthas y después del combate creo que habrá alguna interacción entre Uther, Hyna, todos los que están aquí. Silvanas, nosotros, el propio Anduin. Y creo que esto es el camino que nos estaba llevando Blizzard desde que hace mucho tiempo nos enseñaban paralelismos con Anduin. Porque Anduin y Arthas al final han terminado de alguna forma u otra conviviendo. Así que curioso, ¿vale? Bueno, bien, sigamos. Y bueno, antes de irnos al combate de Zobal, que es el más interesante, son todos interesantes, pero el de Zobal tiene telita. Vamos a ver el cuarto combate de la banda que nos enfrentaremos contra los prototipos del Panteón. Nos enfrentaremos al modelo del Primus, del Arconte, de la Reina de Invierno y de Nathrius. Son prototipos, como dice el nombre. Y esto tiene muchas implicaciones en el lore, porque básicamente nos está diciendo que los primeros imprimieron en una impresora 3D a los Eternos. Y todo lo que conocemos, por lo menos de las Tierras Sombrías. Es curioso, es decir, básicamente coloca al nivel, al menos funcionalmente, a los Eternos, al nivel de los forjados por los titanes. Son instrumentos, son creaciones hechas para que vigilasen la creación de los primeros. Sabemos que los primeros han sido los que ordenaron el universo y puede que incluso sean los creadores de la realidad. Entonces esto tiene unas implicaciones terribles. Y veréis como en el último combate de Zobal aparece un modelo, un prototipo, que vamos a flipar un poquito bastante. Así que muy curioso este combate, algo que analizaremos más en profundidad más adelante. Pero vamos a meternos con el combate de Zobal, porque Zobal, Zobal tiene tela. Y veamos ahora el combate contra Zobal, contra el carcelero, que va a tener implicaciones en el lore abrumadoras. Empecemos primeramente con esta imagen que sacamos del vídeo promocional de la semana pasada, del patch 9.2, donde vemos a Zobal ahí esperándonos detrás de él, un pilar de acerita. Y para los incrédulos, aquí tenemos el modelo de ese pilar de acerita, que justamente se llama así dentro de los archivos de juego, pilar de acerita. Así que es acerita. O sea, no es... No, es que el color se parece... No, no, es acerita. Pero además de esto, tenemos dentro de este modelo, debajo del todo, si veis, hay una esfera, que es básicamente otro modelo que veremos durante el combate. El modelo, el prototipo de Acero, que básicamente aquí está, pues, el planeta, nuestro planeta, vemos todo, vemos aquí la vorágine, Rasga Norte... Por un momento creía que había más tierra, pero no, 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 es justamente lo que conocemos, ¿vale? Las Islas Brutas, Zandalar, etcétera, ¿vale? Pero que exista este modelo, este prototipo de Acero, nos puede dar pistas de que Acero fue creado también por los primeros. Y que el objetivo final de Zobal sea el propio Acero, nos hace indicar de que, pues, nuestro planeta es el centro de todo, es el motor, lo comentamos antes, ¿no? Creo que la teoría que teníamos, esto lo fortalece. Es justamente el centro de todo, lo más importante, el motor que mantiene el sistema de los primeros. Y aunque todavía no disponemos de mucha información, sí que tenemos algunos hechizos y cómo funciona más o menos el combate contra Zobal. Los nombres de las fases ya nos llaman muchísimo la atención y también las habilidades que iba a utilizar. Porque encontramos muchos paralelismos con cosas que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, la primera fase, origen de dominación, parece bastante sencilla y está directamente, pues, relacionada con Zobal. Pero ya la interfase donde se llama la máquina del origen suena sospechosamente familiar a tecnologías titánicas con las que ya hemos interactuado en el pasado. Es como el equivalente a la forja de los orígenes que vimos en BCA, por ejemplo. Que es lo que utilizamos para destruir a Enzo de la fase final de BCA. Y vemos como en la segunda fase también el Catero se sintoniza con una especie de fuerza cósmica que no conocemos. Antes de dirigir su atención hacia Azeroth. Porque sí, porque Zobal lanza directamente un hechizo que se llama Desolación, que lo que hace básicamente es lanzar un misil hacia Azeroth que disminuye su salud un 20%. Bien, es decir, en el combate contra Zobal, Zobal va directamente a por Azeroth. Es su objetivo. Desde Ceres Mortis, el objetivo final para conseguir su plan es o destruir o hacer algo con Azeroth. Así que esto es un indicativo absoluto que ya sospechábamos de que Azeroth tiene un papel muy importante en todo esto. Y curiosamente este hechizo se parece mucho al de Argus, el boss final de Legión. Y esto nos da muchos paralelismos porque aquí tenemos un puzzle que todavía no hemos podido montar directamente. Zobal sabemos que tiene una conexión directa, pues básicamente ha sido el precursor o el responsable de la creación de la figura de Reyes Anime, de la plaga. Entonces también sabemos que hay algún tipo de conexión entre el objetivo de Zobal y la Legión Ardiente, Sargeras. Sargeras, el objetivo de él, conocemos, entendemos, que era destruir absolutamente todo para que el bastillo no conquistase la realidad. Y él consideraba que la mejor defensa contra el vacío era destruirlo todo. Pero igual esto cambia. Porque hemos visto como la Legión Ardiente invadió las Tierras Sombrías, así que digamos que Sargeras era conocedor de alguna forma de lo que estaba pasando en las Tierras Sombrías y de quién era la figura de Zobal. Puede ser que Sargeras, de alguna forma, aunque no fuesen aliados, sí que buscase el mismo objetivo. Por eso os digo que la resolución de la historia de Shadowlands va a ser básicamente la pieza del puzzle que nos falta porque aquí está todo conectado. Por un lado tenemos a Sargeras, tenemos a Zobal, tenemos al vacío, tenemos el orden, tenemos la luz. Porque si nos fijamos, parece que los primeros se parecen mucho, hay muchos paralelismos entre lo que representa a los titanes a los primeros. Lo hemos hablado antes muchas veces. Las construcciones de los primeros parecen las mismas que los titanes pero más antiguas. Estamos viendo aquí el Agalón versión 2.0 de los primeros. Estamos viendo como parece que los primeros su fuerza es el orden. Es extraño, ¿no? Que la muerte, lo vemos incluso en la tabla cosmológica, la muerte está como atada, encadenada. Porque el orden no tenía que ser algo intrínseco de la fuerza cosmológica de la muerte. Es como si el orden hubiese conquistado de alguna forma a la muerte. Y por eso Denathrius y Zobal dicen que ellos luchan por la muerte. Pero no la muerte refiriéndose a las Tierras Sombrías. La Tierras Sombrías es algo hecho artificialmente para controlarla. Sino que la muerte es más allá de eso. Es una fuerza, una de las fuerzas cosmológicas del universo que está ahora mismo atrapada, está perdiendo la batalla. Y Zobal quiere remontar eso, justamente. Parece que va a haber mucho más sobre esto. Parece como si el orden está como ganando terreno. También tenemos en otro lado al vacío que es otro, digamos, combatiente de esta guerra cosmológica. Que todavía nos falta mucha información que conocer. Es como en Zod. En Zod tiene susurros que seguro nos está hablando del carcelero, de lo que está por venir. Que es el único que nos puede salvar. Creo que hay varios bloques. Creo que Sargueras de alguna forma compartía objetivos con Zobal posiblemente. Porque Sargueras también le dio la espalda al orden. Y creo que son cosas que iremos conociendo. Yo creo que esta máxima que conocemos de Sargueras, de que quería destruirlo todo porque el vacío le daba miedo. Creo que no va a ser así. Creo que va a tener mucho más fondo detrás de esto. Y esto es una impresión del lore. Redcon, como queréis llamarlo. Pero creo que esto nos va a abrir las puertas a este tipo de tramas. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo importante porque esto lo analizaremos en nuestros vídeos más elaborados y tal. Básicamente, Zobal ataca a Azeroth. El objetivo de Zobal es ir a Azeroth. Y con este hechizo lo está debilitando. Ya solamente el hecho de que está lanzando hechizos a Azeroth ya puede haber creado algún problema importante en nuestro planeta. Y segundo, ya nos dijo Blizzard, hace mucho tiempo, que la espada de Sargueras que está clavada en Silithus iba a tener algún papel. Puede que Sargueras, al ser conocedor del plan de Zobal, del plan cósmico que hay en marcha, puede que dejase la espada allí con toda la intención para justamente esto, para que fuese utilizado por Zobal. También se le preguntó a Blizzard si Azeroth iba a resucitar. Y si resucita realmente. Y si aparece Azeroth ahora. Supuestamente, Azeroth es un titán dormido. Puede ser algo más. Y puede que la despertemos. Y puede que esto nos conecte a la siguiente expansión, a 10.0. Porque hemos hablado mucho de un World Revamp donde lo que ha hecho Zobal, aunque no gane, aunque no haya conseguido ganar, habrá creado consecuencias terroríficas en Azeroth. Habrá cambiado absolutamente todo. Y ahí es donde puede venir un World Revamp. Porque el mundo, después de estos ataques, después de que igual Zobal llega a Azeroth y coge la espada o cualquier cosa, puede que la superficie de Azeroth haya cambiado para siempre. Y ahí es donde vendría este cambio de modelos, de gráficos, que llevamos mucho tiempo esperando en Azeroth. Y un 10.0 es un número redondo ideal para hacer este cambio. Así que básicamente, todo lo que está pasando aquí en Sao Anás, este cierre, nos va a devolver a nuestra tierra. Puede que la resolución de lo que pase con el carcelero, con todo esto, ganemos o perdamos, tenga consecuencias en Azeroth. Estoy seguro. Y nosotros, como pide la gente, volveremos a las tramas en nuestro planeta. Y puede que las consecuencias de lo que ha pasado con el carcelero, de toda esta guerra cosmológica, tenga consecuencias de una o dos expansiones, tenemos que volver a nuestro planeta a solucionar otro tipo de problemas. O puede que surja el vuelo infinito y volvamos atrás para cambiar el desastre que ha pasado en Azeroth. No lo sé. Steve Danuser es un amante de Marvel. Ya tuvimos Infinity War. Nos falta Endgame. Así que cuidadito que nos pase algo de eso. Y bueno, gente, no me quiero alargar más porque el vídeo ha quedado muy largo. Ya haremos otros vídeos analizando todo esto. Además, dentro de dos semanas el parque será jugable. Habrá mucha más información, muchas más cosas nuevas. Y además tenemos algunos vídeos pendientes. Y además hay cosas que me han dejado en el tintero. Nos hemos centrado también en Zobal, en Anduin, en Sylvanas, en todo esto, en Arzas. Pero hay más cosas. Por ejemplo, ahora sabemos ya, ya lo sabemos, quién va a ser el que sustituya a la enjuiciadora. Va a ser Pelagos. Hay una conversación, la podéis ver en Gaugeat, en la que conversa y parece que él va a ser el que se va a sacrificar para tomar el lugar de la enjuiciadora y ordenar a las almas. Y eso también tiene implicaciones, ¿no? ¿Realmente volvemos a restablecer el sistema de las tierras sombrías? ¿Que lo vemos tan injusto a veces? Pues parece que sí. Parece que eso también puede indicar que al final ganamos, ¿no? Pero eso tampoco implica que durante el combate, aunque hayamos ganado, lo que ha pasado, lo que ha provocado en Azeroth, cambie todo aquello y tenemos que volver para solucionarlo. Así que son cosas que iremos viendo e iremos analizando estas semanas. La semana que viene no habrá ninguna novedad. Ya sabéis que la semana que viene es Acción de Gracias. Y Blizzard sacará más cosas del PTR a la otra semana, dentro de dos semanas. Tenemos tiempo. Así que iremos analizando cosas, iremos modificando un poco los vídeos que tenemos preparados para sacarlos estas semanas de Lore, que os interesará mucho. Cogeremos algo de la nueva información seguramente para retocar algunas cosas, aunque sinceramente vamos viendo como muchas de las teorías que teníamos se van a hacer en realidad. No es mérito de nosotros, de nadie. Simplemente parece que la historia, o bien porque la analizamos tanto, tanto que al final pasa lo lógico, o porque, no sé, la historia es un poco previsible. En fin, gente, muchas gracias por ver este vídeo. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal, que por cierto, el 55% de la gente que entra al canal todos los días no está suscrito. Qué gratis, chicos, por favor. Lo hemos bajado, ¿eh? Lo hemos bajado un 10%, pero aún así, si consumes este canal, suscríbete es gratis. Así que también agradecer a todos los miembros del canal que hacen posible este proyecto, y recordaros a los demás que os podéis hacer miembros con el botón unirse que tenéis debajo de este vídeo. Y sin más, gente, muchas gracias por tragaros este tocho, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!